Comenzó la fiesta Y este show acaba de empezar Somos los nuevos, somos los nuevos y los ex Lo más bello de la otra vez Y todo el mundo nos quiere ver Somos los nuevos, somos los nuevos y los ex Lo más bello de la otra vez Y todo el mundo nos quiere ver Escoge tus banderas con el color Que somos los más pegados del Ecuador Un poco de salsa con reggaeton Y comenzamos este rumbón Nuestra es una guerra física y también mental Somos los más duros a nivel nacional Y no te vayas a despegar Que esto acaba de comenzar Somos los nuevos, somos los nuevos y los ex Lo más bello de la otra vez Y todo el mundo nos quiere ver Somos los nuevos, somos los nuevos y los ex Lo más bello de la otra vez Y todo el mundo nos quiere ver Ay, yo, ay, yeah Somos los nuevos, somos los nuevos y los ex Lo más bello de la otra vez Y todo el mundo nos quiere ver ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!